¡Volgarino! ¡Qué bajo está bajo! ¡Van apareciendo! ¡Nos vienen acostumbrados! ¡Tienen las manos! En el mismo escenario Usando mismos trucos Tienen los nuevos manos ¡Y salen por el saludo! ¡Los ven las encuestas! ¡No es un discurso que empieza! ¡No es lo que piensa! ¡No es lo que piensa! ¡Es lo que ya ven en serio! ¡Y siempre hacen las presas! ¡Inventados de la persona! ¡Aprar que les amores piensa! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Eso es su amor! ¡Uh! ¡Cana tu dedo! Aquí tienes mi mano Trae tu mano Toca mi costado ¡Dónde estoy mintiendo! Estoy haciendo milagros No han desaparecido, solo han cambiado de manos Y hacen esas idiotas, disparando a los caballos ¡Es que no van a ganar! No cabrán en el mundo del río Verano Tampoco lo apunta que hacemos al avanzarnos Yo me reslamo, tengo monia de manos ¡No cabrán en el mundo! ¡Solo cabrán en el mundo! ¡Cabrán en el mundo! ¡Cabrán en el mundo! Y no voy a salir, no le pido, si no me canta ¡Es que no hay niña! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¡No hay niña! ¡Es lo que les has dotado! ¡Sin mis agresuras! ¡Inventando ser personas! ¡Aquí se desamareta! 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 ¡Ok! ¡No hay niña! ¡Aquí se desamareta! ¡Aquí se desamareta! ¡Esta es una fiesta! ¡Gracias! ¡Gracias!